Buenas tardes a todos. Hoy es sábado, 16 de julio, 2022, y realmente es un día que va a quedar en el tiempo. Hoy es un momento en el tiempo para muchas personas. Realmente tenemos el honor, el orgullo, el placer de poder tener el testimonio de las personas que han cursado el Seminario de Dirección General en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, que estamos festejando los 50 años, y además este seminario involucra el desarrollo de prácticas profesionales supervisadas por todo el equipo docente. Y ahora vamos a ver en primera persona el testimonio de cada uno de ellos, de qué les dejó esta experiencia Seminario Dirección General, más las prácticas profesionales supervisadas en Económicas Lomas. Adelante Gastón. Bueno, a ver, considero que este Seminario de Dirección General fue un desafío completo, donde pudimos ver un montón de cosas a lo largo de toda la carrera, las implementamos, y fue tan intenso que no solamente nos fortaleció en cuanto a los conocimientos, sino que fue un fortalecimiento también emocional y la contención de la familia y los amigos. Así que es algo que es una experiencia que va a ser inolvidable. Gracias Gastón. Belén. Para mí fue una experiencia memorable, es algo que me va a quedar grabado siempre. Pude conocer no solamente las organizaciones, tener una visión más holística, poder pensar y estar en los apagos del número uno, puede trabajar en equipo. Cada trabajo individual, grupal, sobre todo las prácticas profesionales, me van a dejar en una huella increíble en mí, para poder el día de mañana representar a Lomas. Muchas gracias. Pamela. Para mí la experiencia en el Seminario realmente es única, en donde pude aprender de cada uno de los integrantes del equipo, ya sean alumnos y sobre todo docentes, y creo que lo que me llevo es agradecimiento por las oportunidades que nos brindan cada uno de los integrantes de Lomas. Muchas gracias. Vamos ya, Ramiro. Bueno, el Seminario fue una experiencia única e inolvidable, donde considero que todos pudimos explotar lo mejor de cada uno, y bueno, sin duda fue una de las mejores experiencias para finalizar la carrera. Gracias, Ramiro. Vamos, Ariel. Bueno, la verdad que fue una experiencia gratificante, la verdad que fue un gran desafío. Hoy estando acá puedo decir que la verdad que aprendí mucho, que la verdad que me puede desarrollar mucho profesional y personalmente, poder compartir con 11 personas que realmente potenciaron lo que fue esta experiencia, y sobre todo valoro mucho la importancia, el profesionalismo que tienen los profesores. Muchas gracias. Andrea. Bueno, para mí el Seminario fue una experiencia única, la verdad es que estoy muy agradecida a la Facultad y al equipo docente por esta oportunidad de desafiarnos en cada uno de los trabajos, las prácticas profesionales. No solo analizamos una organización, sino que creamos nuestro propio emprendimiento, fuimos desafiados a hacer entrevistas. La verdad que fue una experiencia muy completa, en poco tiempo, intensa, que creo que hoy en día nos posiciona en otro lugar. Muchas gracias. Vamos a la otra fila, vamos a Alan. Bueno, sin dudas, el seminario es un antes y un después en nuestras vidas, genera ese valor agregado que tiene la materia para con nosotros y para con la carrera. Eso se debe también al nivel que tiene Lomas, a la calidad de los profesores, a la exigencia que nos dan, porque nosotros somos los embajadores de nuestra querida facultad, así que más que agradecido. Y bueno, el aprendizaje es continuo, es constante, la evaluación también, y eso es lo que hace que cada día seamos mejores y futuros buenos profesionales. Muchas gracias. Jessica. Como para mí, el seminario de dirección general representó un gran desafío, no solo para brindar lo mejor de mí, sino también para mejorar cada día y volcar también todos los conocimientos adquiridos para lograr los objetivos propuestos. Destaco el trabajo en equipo, especialmente con mi team, y el apoyo de los coach para lograr nuestra mejor versión. Muchas gracias. Karina. Bueno, encuentro que haber realizado este seminario es una experiencia incomparable, está llena de aprendizajes y de experiencias compartidas que le dan un valor agregado a esta cursada. Estoy muy contenta de haber sido parte de ella y muy disfrutado del camino recorrido. Gracias, Karina. Hernán. Bueno, el seminario la verdad es una experiencia única, es una experiencia que permite el autoconocimiento, desafiarse, sí, es la compilación de todas las materias en una, y también lo que quiero destacar es el gran trabajo en equipo que hicimos y el gran trabajo que hicieron los docentes este cuatrimestre. Muchas gracias. Paula. Bueno, yo creo que el seminario fue un broche de oro para esta carrera que es tan sistémica. Yo agradezco a la universidad que nos da esta calidad de educación pública y agradezco siempre a nuestros equipos de trabajo, a nuestros compañeros, a nuestros coachs y a nuestros directivos. Muchas gracias, Paula. Juan Manuel. Bueno, para mí fue una experiencia muy desafiante y exigente, la cual potenció mis fortalezas y también fortaleció mis debilidades. Una experiencia muy enriquecedora, gracias a los coachs por esta formación académica y el nivel institucional que es la Facultad de Loma de Zamora. Y también nos hizo ver, nos hicieron ver, no como alumnos, sino como licenciados y eso nos dio también una doble exigencia que ahora que estamos finalizando la materia y la carrera en sí, fue muy gratificante. Muchas gracias a todos por los testimonios. Aquí dice un lugar para formarte con proyección de futuro, ¿no? Y estamos hablando de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora en el año del cincuentenario y estamos hablando en un aula extraordinaria, Laboratorio de Prácticas Profesionales. Y además, qué momento en el tiempo, en un rato, van a disfrutar de haber concluido esta experiencia para iniciar otra. Para muchos estarán muy cerca del título y otros serán colegas a partir de unos minutos nada más. Así que muchas gracias, se valora mucho el esfuerzo que hacen. Los docentes son increíbles, no lo digo por mí, sino por el equipo que tengo el gusto de integrar como uno más, porque realmente sufrimos más que ustedes, aunque ustedes nos lo crean, para llegar a este momento en el tiempo. Lomas, 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 Económicas Lomas. Gracias.